Se revelan detalles impactantes sobre la muerte de Julio Iglesias.El cantante español nacionalizado estadounidense Julio José Iglesias de la Cueva, conocido en el mundo de la música como Julio Iglesias, murió a la edad de 78 años, confirmó su familia en la madrugada de este lunes 18 de julio. .Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Julio Iglesias falleció esta noche acompañado por su esposa Miranda Rijnsburger, sus hijos, y sus amigos cercanos, señala una publicación de Facebook. .Sabemos cuánto significó para muchos de ustedes, y realmente apreciamos todo el amor, y el apoyo a medida que avanzamos a través de este momento de dolor por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan bello, continuó su familia. .Desde su corazón hasta sus almas. Nunca dejen de rockear, agregó.El legendario Julio Iglesias, saltándose las barreras del idioma y la cultura. .Se ha hecho con el triunfo en todo el planeta. .Desde México hasta Argentina y desde España hasta Japón, es un número uno en las listas de éxitos musicales en el mundo. .Y es que, nuestro artista más internacional ha sobrepasado la cifra de 300 millones de discos, ha grabado, en total, 79 álbumes y su ilustre carrera musical ha sido recompensada con dos. .600 discos de oro y platino. Julio es julio.En los últimos días, las novedades en torno a Julio Iglesias han causado preocupación entre sus seguidores debido a que el periodista Jorge Rial dijo que el cantante español se encuentra postrado en una silla de ruedas sin poder caminar. . .A través del programa Argenzuela, que actualmente conduce por C5N, dijo, cada vez que los veo, los memes, ya no me divierto porque me quedó con la imagen que se encontró otro famoso cantante que fue a visitar a Julio Iglesias a Miami. . En 2020 se le vio a Julio Iglesias deteriorado.Dijo que el famoso, con sobrenombre de Animal, llegó a la casa del intérprete de Me Olvidé de Vivir, y vio que está con problemas de movilidad. . Vive de su imagen.No quiere que nadie lo vea así.Los problemas de salud del cantante tienen su antecedente en 2020 cuando en el programa español Sálvame publicaron imágenes de él en una playa de República Dominicana y se le ve deteriorado, delgado y con una pierna vendada. . . Las gemelas de Julio Iglesias se alejan de su mayor apoyo tras las noticias sobre su padre, os extrañamos. . En los últimos días el entorno del cantante ha filtrado información sobre su frágil estado de salud, por lo que permanecería aislado e incomunicado. . Medios nacionales e internacionales se han hecho eco esta última semana de unas declaraciones del entorno más cercano de Julio Iglesias, 78 años, que apuntarían a un deterioro en la salud del cantante. . A pesar de que las versiones conocidas son contradictorias, la realidad es que el estado del artista es actualmente un misterio, y su círculo más íntimo, como su Miranda Rigsburger 56, y sus hijos ni confirman ni desmienten ninguna de las informaciones. . Este viernes se conocía la última aportación de una amiga de Julio Iglesias que ha preocupado a todos, hace un año que no podemos hablar con él, ha declarado. . En las mismas líneas se narra que, tal y como informa este testimonio, el cantante lleva incomunicado desde la muerte del que fuera su mánager, sólo Miranda habla con él. . . . . . Gracias por ver el video